Hola, ¿qué tal? Antes de empezar con el video, quiero darte unas recomendaciones. Primero, estate atento a toda la clase. Y segundo, escucha bien las explicaciones para que puedas desarrollar las preguntas y aprender la meta de hoy. Muy bien, solamente eso y... ¿cómo dice? ¡Chao, chao! Hola, ¿qué tal chicos de tercer grado? Espero que se encuentren muy bien. Bien, el día de hoy leeremos una leyenda o una historia para dar una opinión y entender de qué trata. Todo esto por el tema del bicentenario. Conoceremos una tradición o costumbre de un pueblo determinado. Bien, todo esto será reunido para la próxima semana hacer nuestro panel del bicentenario. Muy bien, quédate. Este es Aprende Casa Educación. ¡Dale intro! En la madrugada del 8 de septiembre de 1820, Don José de San Martín desembarcó en la Bahía de Paracas. Desde entonces, una serie de sucesos empezaron a dar para iniciar la independencia del Perú. Hemos llegado a Pisco para conocer el lugar del desembarco y todos los detalles en torno a este primer momento que marcó la historia y la independencia de nuestro país. Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el tercer grado, semana 35, nuestros sueños como medio de expresión al bicentenario. Estamos en el día 5 con la actividad. Leemos una leyenda para conocer nuestras tradiciones. Esta clase pertenece al área de comunicación. Vamos con nuestra meta. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Ok? Ahora sí, leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir una opinión a partir de la información. Esto quiere decir que tenemos que explicar con nuestras propias palabras de qué trata el texto. Y también explicar con tus propias palabras para qué fue escrito el texto que vamos a leer a continuación. Bien, ahora vamos a leer el texto, Phylock y el mar caliente de Lambayeque. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual vamos a leer este texto? Para saber, ¿no? ¿Quién es Phylock y por qué dice el mar caliente de Lambayeque? ¿Ven? Vamos a leerlo. Cuentan los pescadores que hace muchos siglos en Lambayeque existió un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces del mar. Nadie sabía nada de él, pues todo el tiempo se la pasaba pescando y cuando llegaba a la orilla de la playa desaparecía. Un día, los pescadores notaron que cuando este poblador aparecía, se escuchaba un rumor en las olas, como si dijera, ¡Fylock! ¡Fylock! Y así fue como los pescadores lo bautizaron. Una mañana se vio a Fylock en la isla Lobos de Tierra. Había llegado hasta allí con un poco de dificultad, pues se enfrentó a un grupo de ballenas que golpearon muy fuerte su barca pequeña. En esta isla, Fylock pescó y pescó hasta que capturó a un pez de gran tamaño. Este gran pez, llamado Perico, era un magnífico animal que por encargo de Dios Mar, conducía a un grupo de peces hacia las playas de Lambayeque. Cuando Fylock vio que había capturado al pez, Perico se sorprendió y pensó que, quedándose con él, podía apropiarse del grupo de peces que lo seguían. El pez Perico, al verse capturado, envió una señal de auxilio al Dios Mar. El Dios Mar, enfurecido por lo que había hecho Fylock, decidió calentar sus aguas y elevar vapor al cielo hasta hacerlo llover. Asustado, Fylock soltó al pez y huyó hacia los acantilados, donde desapareció. El pez Perico pudo entonces proseguir su camino y llevó a los demás peces hasta la playa de Lambayeque, para que los pobladores locales pudieran alimentarse con ellos. Luego de un tiempo, el Dios Mar convenció a las demás fuerzas de la naturaleza, de que cada cierto tiempo debía calentarse el mar y llover para traer de vuelta a su amigo, el pez Perico, y con él, a otras especies marinas para alimentar a la población de Lambayeque. Escrita así la historia, los pobladores y pescadores han tenido que acostumbrarse desde tiempos muy antiguos a soportar este inesperado cambio climático. Y si alguna vez observan peces a lo largo de la playa de Lambayeque, muchos aseguran que estos peces eran de Fylock, el pescador misterioso, a quien por egoísta, el Dios Mar, una vez más, le dio otra lección. Tomada del Ministerio de Educación 2017, Comunicación 3, Cuaderno de Trabajo Primaria, Lima, Perú, Adaptación. Ahora vamos con preguntas sobre el texto que acabamos de leer. ¿Por qué la gente llamó Fylock al pescador misterioso? Porque dice que salía un rumor de las olas, ¿no? Como si dijera, Fylock, Fylock. Y así fue como los pescadores lo bautizaron. Siguiente pregunta. ¿Por qué Fylock pasaba todo el día pescando? Porque quería la mayor cantidad de peces para él, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Qué significa enfurecido? Enfurecido, ¿qué significa? Amargo. Enojado. Furioso. Bien, con tus propias palabras lo vas a poner. En la leyenda, ¿cómo era Fylock? ¿Cómo era Fylock? Era un pescador, ¿no? Un pescador que siempre quería la mayor cantidad de peces. Y que una vez capturó al pez perico. Ahora vas a completar con las palabras que corresponden según el texto. Como se muestra acá. Eso lo puedes realizar tú. Muy bien. Siguiente. Siete. Las siguientes preguntas y responden. Si fueras el dios mar, hubieras hecho lo que él hizo para liberar al pez perico de las manos de Fylock. ¿Por qué? Si tú fueras el dios, lo hubieras hecho. Porque si no hacías que las aguas se calentaran, Fylock hubiese seguido teniendo al perico y a los demás peces, ¿verdad? Aquí vas a explicar si lo harías o no lo harías. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la actitud de Fylock? O sea, ¿cómo para ti? ¿Cómo crees que se comportó? ¿Se comportó bien? ¿Se comportó mal? ¿No era la manera correcta de poder atrapar los peces? ¿Cómo crees? Vas a poner tu opinión ahí. Muy bien. Ahora, con un familiar, vas a responder estas preguntas que te dejo a continuación. ¿Bien? Y son sobre los hechos en secuencia, desde que como comenzó hasta como terminó la historia. ¿Dónde ocurren los hechos de la historia? ¿En dónde ocurren? En Lambayeque, ¿no? Después, ¿a quiénes bautizaron los pobladores como Fylock? ¿Por qué? ¿A quién bautizaron los pobladores como Fylock? ¿Por qué? A un hombre, ¿no? Que aparecía pescando y que de pronto, cuando terminaba, desaparecía. Y le pusieron Fylock porque era lo que emitían las olas cuando sonaban y hacían como un susurro, ¿no? Como un rumor. O sea, cuando... Para ellos era como si dijera Fylock, Fylock. Es por eso que con ese nombre lo bautizaron. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la intención de Fylock? ¿Por qué fue castigado? ¿La intención de Fylock cuál era? Recoger la mayor cantidad de peces. Y fue castigado por eso, porque quería la mayor cantidad de peces. No quería que nadie más tuviera peces. Solamente él quería para él, sólo, todos los peces. Siguiente pregunta. ¿Por qué cada cierto tiempo se calientan las aguas del mar y llueve? Este fenómeno es un fenómeno que le llaman la corriente del niño. Esto es porque los pescadores del norte de Perú apreciaron que todos los años, hacia finales de diciembre, cerca a la Navidad, solía ocurrir un incremento de la temperatura del mar. O sea, se ponía más caliente. Lo cual era observable a lo largo de la costa norte. Y atribuyeron este calentamiento a la llegada de una corriente marina de aguas cálidas, a la que llamaron la corriente del niño. Y por este motivo, como el agua se calienta, peces de otros lugares vienen a Lambayeque, porque es un clima, es una temperatura del agua adecuada para ellos. Muy bien. Ahora, para terminar la clase de hoy, vamos a leer algunas preguntas sobre el texto que acabamos de leer. Y recuerda que el motivo, la meta de esta clase es que estamos leyendo una leyenda para conocer nuestras tradiciones. Estas tradiciones o costumbres que nuestros antepasados, nuestros familiares nos cuentan para que esta historia se mantenga siempre a través de la historia. Bien, no lo olvides. Ahora sí, vamos con las preguntas. ¿De qué trata el texto? Explícalo con tus propias palabras. ¿De qué trata el texto? Trata de un personaje, Phylog, ¿no? Un pescador que quería capturar la mayor cantidad de peces y que el dios Mar lo castigó, ¿no? Calentando las aguas para que ya no pesque más. Siguiente pregunta. ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? Escribe con tus propias palabras. ¿Para qué se habrá escrito? Para contarte, ¿no? Una tradición, una tradición, una historia, una costumbre, una historia. Para que conozcas una leyenda y conozcas la tradición del departamento de Lambayeque. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la actitud de Phylog? Si pudieras conversar con él, ¿qué consejo le darías? Si tú lo tuvieras a Phylog a tu costado y podrías conversar con él, ¿qué le dirías? Que no sea muy egoísta, que no atrape los peces para él solo, ¿qué le dirías? Ahora sí, hemos leído y hemos cumplido la meta de hoy, ¿no? Que era leer una historia para conocer una tradición. La tradición del departamento de Lambayeque, del por qué sus aguas se calientan. Un ratito. Como viste, fue muy interesante la historia que conocimos hoy. Ahora, coméntales a tu familia qué tal le pareció la historia de él y qué más te pueden aportar sobre lo aprendido hoy. Recuerda que ya estamos próximos a cumplir nuestro Bicentenario y es necesario aprender todas estas clases, todos estos temas y puntos para poder entender de qué trata el Bicentenario y por qué celebramos nuestros 200 años de independencia de nuestro Perú. Muy bien. Eso es todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción encontrarás un número y una cuenta IAP si deseas aportar o dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Nos vemos hasta mañana y... ¡Chao, chao!